Vamos a la provincia una vez más, mucha atención con esta noticia porque se sabe que el personal de la empresa eléctrica de Guatemala realizará trabajos en la red de transmisión de energía próximamente en el municipio de Palín, departamento de Escuintla. Así que mucha atención a todas las personas que residen en ese lugar. Por esta razón se ha indicado que el servicio de energía eléctrica será suspendido desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas de este jueves 21 de noviembre. Las áreas donde se suspenderá el servicio serán desde la primera hasta la octava avenida y de la primera hasta la octava calle. Esto incluye las colonias La Avenida, María Mato, Sacramento, Santa Rita, Comunidad 30 de Junio, Lotificación Los Pintos y Residenciales San Carlos.